Alberto Fernández celebró el triunfo en San Juan con críticas a la Corte Suprema. Esta es una respuesta al atropello judicial. Con un contundente mensaje al Poder Judicial, el presidente Alberto Fernández felicitó al gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, por la gran elección del espacio en los comicios del domingo en el que se eligieron legisladores provinciales y departamentales. Que nunca más una sentencia cautelar afecte a la voluntad popular y no respete el federalismo que la Constitución Nacional impone. Expresó en Twitter luego de que en la semana la Corte Suprema suspendiera la posibilidad de elegir gobernador este domingo. Y continuó, esta es una respuesta al atropello judicial. El apoyo popular que ha recibido arroba Sergio Uñac debe llamar a la reflexión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que dispuso suspender las elecciones a gobernador a partir de argumentos falaces. El peronismo agrupado en el oficialista Frente Todos por San Juan ganó y las elecciones en 15 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Al obtener más del 50% de los votos, contra 36% de Juntos por el Cambio, JXC. Que se quedó con la ciudad capital, gobernada por el justicialismo. Las elecciones en San Juan tuvieron la particularidad de que no hubo comicio para gobernador y vice. Debido a que días pasados la Corte Suprema Nacional suspendió mediante una medida cautelar la elección en esa categoría ante una presentación de un sector opositor que consideró inconstitucional la intención de Uñac de postularse a una nueva reelección. El gobernador Sergio Uñac también cargó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ganamos en 15 departamentos en una jornada electoral histórica que no admite ningún margen de dudas. Colocamos 24 o 25 diputados de los 36 que conforman la Cámara porque los sanjuaninos se han expresado con claridad. Dijo que la Corte que el martes pasado suspendió las elecciones de gobernador y vicegobernador ante un pedido opositor que entendió que Uñac no podía aspirar a otra reelección. Ha torcido un montón de cosas, pero no ha podido torcer la voluntad de los sanjuaninos. Añadió que los miembros de la Corte no conocen a los sanjuaninos, que comemos, como vivimos, que necesitamos y que a todo lo que hicimos, la Corte se lo llevó puesto y le dio a San Juan inseguridad jurídica y que esta noche, ante la expresión de los sanjuaninos, no tengamos gobernador y viceelecto, insistió en que fue un fallo suspicaz, extemporáneo, notificado a los presentantes, al gobierno, pero no al aludido que es el ciudadano y candidato Sergio Uñac y sostuvo que lo que han hecho es potenciado la unidad de los sanjuaninos que queremos vivir en paz. Tras lo que expetó, San Juan no se merece esto.